La noticia del día es la incertidumbre que hay en muchos colombianos afiliados a los fondos privados de pensiones y la razón es que vieron en sus extractos recientes que los rendimientos se bajaron notoriamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Henry González y sobre todo Henry, las explicaciones que dan los fondos, los expertos. ¿Y usted qué es experto? Vanessa, muy buenas tardes. La situación es relativamente sencilla. Los fondos privados de pensiones invierten con el dinero que todos los colombianos, sus afiliados, aportan para su pensión. Con el ánimo, estas inversiones de hacer crecer no solamente los saldos, sino también la rentabilidad que se comparte con todos sus afiliados. Como toda inversión, unas veces se gana, otras veces se pierde. En este momento están perdiendo, pero ellos lo que dicen en Asofondos es que si se mira el cuadro completo, pues se ve que hay una gran rentabilidad desde hace varios años y que seguramente se va a volver a recuperar. De hecho, dicen que ya durante marzo y abril se está recuperando la pérdida que se registró durante enero y febrero y eso se verá reflejado en los próximos extractos. De todas maneras, como mucha gente tiene incertidumbre, consultamos a los expertos, a los mismos directivos de Asofondos para poder informar bien a la gente y que no tomen decisiones apresuradas en cuanto a salirse de un fondo privado y pasarse a colpensiones. Y en el siguiente informe les presentamos el panorama completo. Muchos afiliados a los fondos privados de pensiones se sorprendieron al ver que en sus extractos recientes apareciera un saldo menor al que tenían antes. Por ejemplo, en este extracto de Porvenir, el afiliado registra un rendimiento menor en 428.129 pesos y en este otro de protección, la reducción es de 526.613 pesos. Eso se debe a que en los últimos meses cayó la rentabilidad de los fondos privados, producto de la volatilidad de la economía y de los mercados financieros en los cuales estos fondos invierten el dinero de los afiliados. Las pérdidas de los fondos privados en el llamado Fondo Moderado de Inversiones ascienden a 2.123.000 millones de pesos. Según el presidente de Asofondos, esta caída es momentánea y coyuntural, por lo que no debe generarse alarma, ya que en los últimos 12 meses la rentabilidad de los fondos se valorizó en 22 billones de pesos y en los últimos dos años en 42 billones de pesos. Aún así, muchos de sus afiliados se preguntan si entonces sería mejor pasarse a Colpensiones y aquí la respuesta de este experto en la materia es que todo depende, ya que se trata de dos sistemas con particularidades y beneficios diferentes que usted debe analizar muy bien. En Colpensiones, por ejemplo, para pensionarse los requisitos son tener la edad mínima y al menos 1.300 semanas cotizadas. En los fondos privados exigen la edad mínima y un ahorro de dinero individual que sea suficiente para cubrir su pensión. Si una persona sabe que su trabajo es muy inestable y sobre todo que al final de su vida puede enfrentar baja en su salario, en sus ingresos laborales, también es mejor quedarse en un fondo de pensiones. En Colpensiones, la pensión se la liquidan sobre el promedio salarial de los últimos 10 años y le otorgan desde un 60% de ese promedio o más si tiene muchas más semanas. En un fondo privado, su pensión dependerá del saldo en cuenta individual y según escoja la pensión por retiro programado o renta vitalicia u otra de las modalidades. En Colpensiones generalmente hay un subsidio de entre 40 y 70% en la pensión en vista de que la gente no aportó tanto dinero como va a recibir de jubilado. En los fondos, solo hay un subsidio para quienes llegan a la edad de jubilarse y les quedó faltando un poco para lograr el capital necesario. Sobre el tema de las inversiones, Colpensiones hace mucho que no invierte en nada porque el dinero se le va a empagar mesadas. Los fondos privados están autorizados para invertir y hacer crecer el dinero de los afiliados y darles una rentabilidad. Pero sí se pueden invertir en acciones, en título del Estado. Los fondos privados aseguran que a pesar de la coyuntura, los dineros de las pensiones de sus afiliados están a salvo. Y es de recordar que los fondos privados no solamente manejan dinero de pensiones, también de cesantías. Y reconocen efectivamente los fondos privados que en las cesantías también se podría ver alguna reducción en los rendimientos generados en los extractos que les están llegando a todos sus afiliados. Sin embargo, también aclaran, va a ser mucho menor a lo que se registró en las pensiones y también de manera temporal. Henry González, Noticias Caracol. Henry, gracias. 12.44. Pues uno de los problemas en el sistema pensional colombiano es la poca cotización de los jóvenes que inician su vida laboral. Una situación que no solo afecta a todo el sistema, sino que además llevaría a que en el futuro muchos de estos jóvenes estén lejos de un ingreso para su vejez. Pero ellos tienen sus razones. No, no estoy cotizando. ¿Y por qué? Porque no he encontrado un trabajo fijo. No tengo un trabajo estable. Lo coticé hace como un año. Para el año 2050, habrá 15,2 millones de adultos mayores de 65 años en el país. Entre estos, solo 4,9 millones estarán pensionados bajo el régimen actual. Esta alarmante cifra se debe en parte a que los jóvenes colombianos que inician su vida laboral de manera independiente no cotizan para su pensión. Muchísimas personas trabajan en la informalidad y la informalidad es particularmente importante dentro de los jóvenes. Por eso, un porcentaje muy alto de jóvenes empieza a trabajar, por supuesto, pero en ese trabajo no empieza a cotizar. Además, la forma de cotizar pensiones de los más jóvenes no siempre es constante. Lo más grave es que cotiza a veces por un par de meses, pero no cotiza de manera recurrente. Por eso, cuando va pasando el tiempo y se acerca la edad de pensión, se dan cuenta que no tienen una fuente de ingresos para su vejez. Los jóvenes explican las razones por las cuales no cotizan y que están acordes con los estudios laborales. No, porque aún estoy muy joven. No, señora. ¿Por qué? Porque no cuento con un trabajo estable. De no concientizarse pronto, casi el 70% de colombianos en el 2050 no tendría una fuente de ingresos para su vejez. Uno de los sistemas de pensiones que ha sido tomado como ejemplo es el chileno, donde funciona como un sistema privado. Sin embargo, el presidente Sebastián Piñera prepara una profunda reforma pensional porque ese sistema ya no está funcionando y ha sido objeto de marchas y protestas de miles de chilenos. Roberto Sá, de nuestro canal Aliado, Ahora Noticias de Chile, nos dice lo que ocurre allá con las pensiones en ese país. Hola, amigos de Caracol. Es un placer saludarles. Los sistemas de pensiones están siendo cuestionados en todo el mundo y el sistema de pensiones chilenos no ha sido la excepción. Desde el año pasado, una serie de masivas marchas por las principales ciudades del país han cuestionado el sistema de pensiones chilenos señalando que las pensiones son bajísimas. El gobierno del presidente Sebastián Piñera está preparando, está trabajando en una importante reforma al sistema de pensiones chilenos. La reforma va a contemplar que se suba de 10 a un 14 y ese 4% nuevo lo ponga el empleador. Se está estudiando también la posibilidad de incentivos para que la gente postergue la edad legal de jubilación y también incentivos para que la gente, los trabajadores informales, que son muchos en Chile, también empiecen a cotizar. Desde la Alianza, este fue el despacho para Caracol.